¿Quieres convertirte en un profesional o una profesional de éxito de la mano de los mejores profesores? El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica está dirigido a jóvenes talentos que quieren desarrollar su carrera profesional especialmente en las áreas de Manufacturing y Regulatory Affairs. El profesorado de este excelente máster está formado por los mejores profesionales en activo del sector, con una amplia experiencia práctica. Todos nuestros alumnos tendrán la oportunidad de realizar 12 meses de prácticas remuneradas en importantes compañías líderes. Inscríbete y comienza una exitosa carrera profesional. Más información www.más.org. Más información www.más.org. Más información www.más.org.